Los sabores de Oaxaca llegaron a Acapulco. Los sabores de Oaxaca Festival Gourmet deleitará el paladar de turistas y acapulqueños en esta temporada de sembrina en el Hotel Princes Mundo Imperial. Durante 10 días del 20 al 30 de diciembre, tres de los mejores chefs de talla internacional presentarán sus mejores creaciones en platillos para llevar la cocina auténtica de otras regiones, satisfaciendo así los paladares más exigentes. Esto salió de un viaje que hicimos Juancho y un servidor a Oaxaca en el mes de septiembre. Fuimos a un festival gastronómico que había allá, invitaron a Juancho y yo tuve el gusto de acompañarlo. Yo no sé nada de cocina, solo lo acompañé para probar y me quedé fascinado con los sabores que se viven en Oaxaca, con la gente. Alejandro Ruiz, Manuel Baños y Rodolfo Castellano son los nombres de los tres chefs que harán creaciones para dar gusto hasta el más exigente de los paladares. Es un trabajo para atraer novedades a propios y extraños, en donde los chefs utilizan sus artes culinarias, además con el toque decorativo y gastronómico más espectacular. Yo destacaría un postre de Rodolfo, que es la fruta de pechuga de mezcal. Cuando se destila en la segunda o tercera destilación el mezcal de pechuga, que se pone una pechuga de guajolote o de pollo, se rodea de una serie de frutas autóctonas de allí. Esa especie de compota que queda, que antes se tiraba, ahora han hecho un plato que te vas a relamer todo. Por ejemplo, de Alejandro yo destacaría, o bien la tostada de insectos, los insectos, algo tan metido en Oaxaca. Chapulines, hormiga chikatana y gusano rojo de maguey chinicuil, o su costilla cargada con chichilo. Y de baños, pues bueno, es el mayor cocinador del colesterol, pero colesterol de lujo. Oaxaca es limítrofe con Guerrero al compartir varias de sus culturas, por ello traer una región cercana al estado de Guerrero para el disfrute de los comensales. Y pues dar esta oportunidad a la gente, que no necesariamente tienen el tiempo de ir a Oaxaca, de poder vivir esta experiencia gastronómica, cultural, y finalmente generar memorias que sean positivas, inolvidables, en Acapulco. Porque cuando yo me acuerde de Acapulco, me acuerde lo que me dice el corazón, que sean historias hermosas. Para mayores informes y reservaciones puede llamar al teléfono 469-10000, o ingresar a la página saboresoaxaca.com. Paola H. Luz, Noticieros Televisa.